No me negaréis que la moneda que os traigo hoy es chulísima. Hoy os traigo nada más y nada menos que una corona, que como podemos observar todo por aquí, pertenece al año de 1935. Como es habitual en las monedas de una corona del Reino Unido, que es al país al que pertenece esta moneda, pues nos podemos encontrar una representación de San Jorge, que lo tenemos aquí montado a caballo, dando caza o dándole caña a un dragón, que tenemos por aquí. Esta representación del San Jorge es sumamente diferente a los San Jorges que se habían visto hasta la fecha en las monedas de una corona del Reino Unido. Y queráis que no, pues yo creo que eso, si conocéis un poco las monedas del Reino Unido, hace que esta corona en particular llame más la atención, por esa representación tan sumamente diferente. En todo caso, si le damos la vuelta a esta moneda de plata de 500 milésimas, es decir, que sólo la mitad de la moneda es plata, la otra mitad posiblemente sea cobre, o algún material no noble similar, nos podemos encontrar el retrato del monarca que estaba en el poder en el Reino Unido en aquel momento. Nada más y nada menos que Jorge V, por la gracia de Dios, rey de todos los británicos, defensor de la fe y emperador de la India. Ojo, le habría para descifrar a veces estas leyendas en perfecto latín. En todo caso, esta moneda que tenéis ahora mismo en pantalla es una moneda conmemorativa. ¿Y qué conmemora? Porque en principio, en esta cara, no vemos nada que nos indique qué está conmemorando en concreto. Y en la cara que vimos antes, tampoco. Para saber qué conmemora esta moneda, tendríamos que mirar el canto. Que como ya sabéis, por las características técnicas de mi cámara, no os puedo enseñar. Pero en todo caso, en el canto, podríamos encontrar una inscripción en latín, que diría algo así como Es que no sé cómo decir 25 en latín. Que básicamente, bueno, esto traducido en muy resumidas palabras, que era el 25 aniversario del reinado del monarca que acabamos de ver, Jorge V. Esta moneda, evidentemente, solo se acuñó en 1935, porque es el año exacto en el que se dio ese aniversario. Y por tanto, os puedo decir que únicamente en ese año, esta moneda se acuñó en una cantidad total de 714.769 ejemplares. Y como os dije antes, es una moneda conmemorativa. Se debió de poder utilizar para pagar la compra, para comprar el pan, el periódico, pagar a un taxista, lo que se os ocurra. Era una moneda normal y corriente para usar en el día a día, simplemente posee la conmemorativa de este jubileo en el trono del monarca que tenéis en pantalla. Y bueno, antes de despedir este vídeo, me gustaría dejaros con una visión final para que os hagáis una idea del tamaño que tiene este pedazo monedón. Y como no tengo mucho más que comentaros, pues si eso, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado esta pedazo nueva moneda, que pasa a formar parte de mi colección. Y si eso, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!